La vida de un sacerdote diocesano, al menos en algunos países, está muy vinculada a un modo de vida en soledad. Eso responde históricamente a varias cuestiones. Una de ellas es que cuando había muchos sacerdotes y muchos lugares donde atender, normalmente se le pide al sacerdote que viva en el lugar donde trabaja, donde ejerce el ministerio, normalmente en una parroquia, en la casa parroquial. Pero la Iglesia siempre ha tenido un interés muy vivo en que los sacerdotes nos ayudemos. De hecho, formamos sacramentalmente una fraternidad en comunión con nuestro obispo, que es, en ese sentido, nuestro padre. Nosotros formamos sacramentalmente una fraternidad que puede tener muchas expresiones y, de hecho, las tiene, que no se identifica necesariamente con la amistad, porque uno puede ser más amigo de unos que de otros, pero que sí te da una conciencia de misión común. Y yo, en concreto, cada vez he ido cobrando más conciencia de la importancia de esta fraternidad. Por dos razones. La primera, porque en ningún sitio está escrito que el sacerdote diocesano deba funcionar solo. Y, segunda razón, porque la soledad no es necesaria para la comunión con Dios, sino esa soledad que hace que una persona se acabe desvinculando de la realidad, vamos a decirlo de esta manera, un poco pedante igual. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque no te hace vincularte a personas y a rostros concretos. Y también es una fuente de tentaciones y de dificultades. Y eso es real. Y el que ha pasado por eso, creo que sabe de lo que estoy hablando. En cambio, la fraternidad es un don. Es un don. Y yo he de decir que, en algunos momentos determinados en mi ministerio sacerdotal, he vivido con gozo lo que significa la fraternidad sacerdotal. En concreto, dos. Uno ha sido, en los años que he estado de formador en un seminario, donde, para mí, la experiencia más rica ha sido esa, la de la fraternidad sacerdotal con los demás sacerdotes. Y, en las últimas parroquias antes de la que estoy ahora, que también eso lo estoy viviendo, ¿no? Pero esto ha sido especialmente intenso en las anteriores, donde estaba, ¿no? Donde teníamos un territorio, ¿no? Vamos a decirlo así, de misión, con varias parroquias. Y donde era, es muy gozoso, ellos siguen viviendo algo así, ¿no? Por necesidades pastorales había que mantener las viviendas y cada uno vivía en su casa, pero nos juntábamos y se siguen juntando, ¿no? Para rezar, para comer juntos, para compartir, ¿no? Y eso es una riqueza muy grande, muy grande, ¿no? Porque te ayuda a sostenerte en la misión, porque te da esperanza, porque también te corrigen, ¿no? Porque hay muchas veces que a los sacerdotes la gente no se atreve a decirles lo que piensan realmente y tú te equivocas, como todo el mundo, y no eres perfecto y a veces metes la pata. Y, además, yo he de decir que en mi ministerio sacerdotal lo que más he valorado es que alguien me corrija, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te hace no solo humilde, sino porque es que te contrasta, ¿no? Con la verdad, ¿no? Y es un ámbito muy bonito, ¿no? Donde realmente uno experimenta pues la llamada a la comunión, ¿no? Porque también el sacerdote, ¿no? Que es célibe, ¿no? Para identificarse, ¿no? Con Cristo, ¿no? Con Cristo, ¿no? Cabeza, pastor y esposo de la iglesia y que tiene, ¿no? Una parte de la iglesia, ¿no? A la que entregarse como el esposo, como Cristo esposo, se entrega a la esposa, ¿no? Pues así el sacerdote, ¿no? Pero eso no significa que tú no tengas ni corazón ni necesidades, ¿no? Y eso, bien vivido, te lo da la fraternidad sacerdotal, ¿no? Además de otras amistades y vínculos fraternales que tú puedas tener, ¿no? Con laicos, con religiosos, religiosas, ¿no? Bien, con la vida de la iglesia. Es normal que un sacerdote pase por dificultades. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, ¿no? Esto lo enseña muy bien la escritura, lo enseña nuestro Señor, ¿no? Lo enseña San Pablo, ¿no? Por ejemplo, vivimos en medio de un combate de orden espiritual, ¿no? Jesús, en este sentido, ¿no? Desde el primer momento del evangelio se le ve combatir. Y es normal que el sacerdote sea combatido. Y es normal que el Señor permita pruebas, ¿no? Como al resto del pueblo de Dios, ¿no? De los cristianos, ¿no? Pero luego hay unas pruebas específicas del sacerdote. Y normalmente las pruebas van a llegar a dos conclusiones, ¿no? Una es pensar, esto igual es un poco cosecha propia, ¿eh? Pero es, bueno, lo que a mí la experiencia, al menos, hasta el día de hoy, ¿no? Me ha enseñado, ¿no? Una es pensar que la promesa que el Señor nos hizo cuando nos llamó, no era para tanto. Y que, por lo tanto, el Señor nos ha engañado. Que en el fondo es como decir, mira, Dios te ha engañado. Y la segunda es, por ver las debilidades, las decepciones en los demás, pensar, bueno, tú, apáñatelas como puedas, vete solo. Y esas dos cosas son mentira. Son mentira. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha engañado. Y segunda, porque el don que hemos recibido es tan inmenso que Dios nos va a dar los medios para superar cualquier crisis, ¿no? Es verdad que estoy diciendo dos afirmaciones genéricas, ¿no? Y luego habría, luego, claro, los problemas de cada uno los tiene que afrontar individualmente, ¿no? Y tiene que hacer verdad sobre su vida, ¿no? Pero me parece que en esto también hay dos cosas, ¿no? Que son esenciales, ¿no? Primero, que hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes para vivir en verdad, ¿no? Y segundo, que hay que amar, ¿no? Hay que dejarse, ¿no? Hay que dejarse cuidar, ¿no? Por los demás, ¿no? Entonces, es verdad que no hay que asustarse ante las pruebas, sí hay que afrontarlas. Creo que hay que saber pedir ayuda, porque en algunos momentos tienes que pedir ayuda. Y no hay nada deshonroso en pedir ayuda, ni nada malo. Y no es un signo ni de falta de fortaleza, ni de entrega, ¿no? Ni de generosidad, ¿no? Porque Dios nos ha dado este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Y esta expresión a mí me ayuda mucho por una cosa que es anecdótica, y con esto termino, la pregunta, ¿no? Que es que cuando yo abrí con el capellán de mi universidad para decirle que quería ser sacerdote, ¿no? Que esta era la inquietud que yo tenía y que a él me ayudara, ¿no? Me dejó un libro pequeñito, ¿no? De un sacerdote norteamericano que se llama, ya tiene bastantes años el libro, Leo J. 13, ¿no? Y el libro se titula así Vasijas de barra, ¿no? Y de ese libro solo me acuerdo de una cosa, pero me ha ayudado muchísimo. Que él contaba, ¿no? Contaba la vida de un sacerdote, ¿no? Y un poco qué era un sacerdote y qué cosas hacía, ¿no? Y él decía, ¿no? Que a veces, cuando los sacerdotes se reunían, ¿no? Él contaba la anécdota de un sacerdote que se tomaba su vida demasiado en serio y se reía poco de sí mismo, ¿no? Y, entonces, cuenta en ese libro, ¿no? Cómo acaba la vida de ese sacerdote, ¿no? Que acaba abandonando el sacerdocio y, bueno, sin juzgar otro tipo de cosas. A mí eso me ayudó para aprenderme a reír de mí mismo. O sea, tampoco creo, una de las cosas que nos pasa en las pruebas es que, a veces, uno se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Y uno, cuando ve su vida ante Dios, tiene que aprender también a reírse de sí mismo un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!